Los temas de salud son muy importantes para nosotros y en este programa nos gusta llevárselos a ustedes. La línea telefónica está abierta a 234-8198 para que participen del tema que les traemos a continuación. Jorge Duque de León Flax. ¿Y usted sufre del colon? Aquí se va a dar cuenta de muchas cosas con nuestro invitado. Bienvenido a tu punto de encuentro. Sani, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como siempre, tratando de educar, de enseñarle a la gente más que promover un producto o hacer algo, es educarlos y mostrarles que, hombre, estamos viviendo con muy mala calidad de vida. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Vivimos envenenados, nos estamos envenenando con lo que nos comemos. Estaba contando ahorita a Jessica, que estuvimos hace tres meses en el Simposio Internacional de Gastroenterología en la ciudad de Rochester y después de muchos estudios, de mucho discutir, de muchas cosas que se presentaron, se llegó a una sola conclusión y es, el ser humano solo sufre de una enfermedad. Óigame, pónganle atención a esto. La verdad que eso está, habla, interesante. El ser humano solo sufre de una enfermedad. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Sistema digestivo tóxico. De ahí se están derivando todas las otras enfermedades. ¿Por qué? Porque un sistema digestivo tóxico está acumulando fermentos, material orgánico en descomposición, que se está pudriendo ahí, entonces se está generando virus, se está generando bacterias, se está generando radicales libres, está generando una cantidad de enfermedades que genera todo eso y todo eso se está reciclando en los otros órganos del cuerpo. ¿Sabes qué leí yo en estos días, Jorge? Entonces, más o menos la temperatura interna del cuerpo o del tracto gastrointestinal es de 40 grados, descomponiendo, sin tener fiebre, descomponiendo los alimentos. Entonces, ponga usted un mango, dos, tres días, a 40 grados, se fermenta, huele maluco, se pudre, eso es lo que está pasando en nuestro cuerpo. Hacía esa comparación. Y si usted le pone el mango, la coliflor, el arroz, la leche, la carne, todo junto a 40 grados, no, 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 en tres o cuatro días que usted va a hacer la deposición. ¿Cómo nos gustaría ver una imagen de un sistema digestivo tóxico? David, ya no la va a poner. Porque es que el sistema digestivo tóxico, cuando está en esos problemas, es una necrosis, es totalmente podrido, descompuesto. Entonces, la gente se está matando, nosotros mismos nos estamos autoeliminando. ¿Por qué? Porque esto nos está generando unos problemas muy serios de salud. Miren, el reciclaje de materia orgánica, de químicos que se están generando por esa fermentación y por todo eso, son químicos tóxicos. Miren aquí la imagen, ustedes van a ver arriba un sistema digestivo tóxico. Todo eso negro que estamos ahí viendo es una necrosis, una descomposición, una podredumbre. Eso es una podredumbre. Porque la gente me da mucha risa porque llegan y dicen, hombre, es que tengo una griera, una gastritis, un reflujo y lo único que me lo quita es una pastillita de esas químicas que... Ah, la bilanta o el homeoprasol. O el homeoprasol. Y no sé que están castigando el hígado y el mismo colon. Oye, usted no sabe que el homeoprasol dispara todas las enfermedades del cerebro. O sea, crea Alzheimer, crea demencia senil, crea Parkinson. Esos son los efectos secundarios. Cuando las personas limpian su sistema digestivo, lo que primero desaparece es esos síntomas, esos problemas, la gastritis, la grieta, el reflujo. ¿Por qué? Porque empiezan a acabarse. Vos te imaginas en el intestino eso ebulliendo así, haciendo fermentos y eso devolviéndose todo, devolviéndose todo por el estómago. Hay que hablar claro, así es. Así es. Y yo creo que todos los seres humanos estamos así como en la imagen de arriba y creemos que estamos como en la imagen de abajo, que realmente no es así. Exactamente. Cuando decimos que el bizcocho de la primera comunión es hasta literal. Hasta la primera... ¿Qué? Hasta la hostia, amigo. Ajá, hasta la hostia de la primera comunión. Oiga, hasta el bizcocho del bautismo, o sea, que eso es literal. Eso puede ocurrir. No, 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 es que realmente estamos acumulando demasiada materia orgánica dentro de nuestro organismo y esa materia orgánica se está pudriendo. Ahora, dígame las personas que se la pasan hasta tres, cuatro días sin evacuar, sin ir al baño. Y más. Pues estas personas, olvídese que la calidad de vida con que están viviendo es aterradora. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos, primero que todo, por alimentarnos bien. Nosotros somos lo que comemos. Nosotros no somos nada, sino lo que comemos. Ahora, hay que tener en cuenta, nuestro sistema digestivo es la base fundamental de la vida. Es el motor, lo que mueve el motor de nuestra vida. Ese es el tanque de gasolina. Si vos tenés un carro y le echas petróleo y es de gasolina, pues te pegaste el carro. ¿Cierto? Entonces, lo mismo estamos haciendo nosotros. Estamos comiendo muy mal, nos alimentamos muy mal. Nosotros salimos a almorzar al mediodía, por ejemplo, y ¿en qué pensamos? ¿Voy a ir a nutrirme o voy a ir a calmar este hambre tan horrible? A calmar el hambre. Definitivamente. Vamos, es a calmar el hambre. ¿Y con qué? Con lo más barato y con lo más rápido que encontremos. Yo hago cuentas. Yo digo, hey, un corrientazo por seis mil pesos, eso es muy barato. ¿Pero qué me están dando por seis mil pesos? Un tipo que está pagando local, que está pagando impuestos, que está pagando meseros, que está pagando cocinera, que está pagando servicios, que está pagando insumos. Por Dios, ¿qué nos están dando? ¿Qué nos están dando para que eso genere utilidad? Y yo le sumo otra. ¡No nos cuidamos! Yo le sumo otra. No solamente los insumos, sino que precisamente a la hora del almuerzo estamos viendo las noticias. Entonces, una cucharada de violación, otra cucharada de la guerrilla, otra cucharada de ese coreano que va a atacar. El huracán. No, 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 todo. Uno está mirando y se está tragando toda esa podredumbre también emocional. Toda esa podredumbre y estresándose y acabando de fregar el sistema digestivo.